hola hola sean bienvenidos a otro vídeo dijo todavía seguimos aquí gente en el pachangón no pachangón porque no ha venido la disco todavía no pueden venir gente ahorita ya viene la niña deis ahí otra vez el otro año este miren ahorita le manda le dijimos ahí al travieso mayor yo te voy a engarrar porque ya te tienen una sorpresa pero es que es una sorpresa mami no andan tilado de la cara no pues allá traen a mami deis y la traviesa vamos a ver o sea no ha visto a esto ni las otras cosas ni la sala no no ha visto nada de la agenda así que cállese poquete allá viene la niña deis que vamos a ir a encontrar y ¿Cómo voy a hacer? No te crees de patas largas, tengo que ver. Alto el pie, alto. Dele sin miedo el éxito, que aquí está plancito, hay piedras pero chiquitas. Dele que aquí está parejito, hoy es de metro. Seguro. Vale, vámonos pues. Siga, si ahorita hay medio camino, que usted no camina ligera. ¿A usted que cree que es fácil de ir hacia el cielo? No, para esta niña, que no me detengan. Aquí o allá, hasta allá. Hasta allá, hay que ver a Calderones. Sin miedo. La voz. Alexa, como que es la que va con los anillos, va. Este, ¿así o le damos vueltas? Así, ¿sabes? Le damos vueltas o así. No, así. Así, no, esa que se mareye y se nos caiga y nos va a peorar la cosa. Ya, ya vengo mareada de venir amarrada, este es muy duro, me amarró. Vaya, vaya. A la una. A la dos. Vaya, a la cuarta de tres. Uno. Dos. Y tres. Sorpresa. Aplaudir, aplaudir. Aplaudir, aplaudir. Aplaudir. Pongan al niño pelón. Aplaudir. Vaya, la sorpresa de Alexa. Vaya. Aplauda. Ajá. ¿Qué? Buen rabito. Ajá. Ajá. Miren, feliz año nuevo. Ajá. Ajá. Muchas gracias. Que Dios le regale mucho, pero muchos años más. Gracias. Ajá. Vaya, ahora un abrazo. ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir? Chinela, Alexa, para que te dé el abrazo. Pero me quiero respetar profundo porque si no me... Ah, se va a desmayar. Se va a desmayar. Ajá. Va a desmayarle, Leonel. Miren, bien guardado. Feliz año nuevo. Gracias. Feliz año nuevo, por favor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Tía, mamá Daisy, diga. ¿Cómo le dice usted? Se me sacó a su madre. Papi, Diego. Sáqueme. Ay, ¿a dónde estás tú? Pues... Ah, va, ahí en guardia. Muy bonito. Ajá. ¿Cómo me...? Párese aquí, párese aquí. ¿Para qué digo yo? Para que esté enfocando. Ajá, para que salga del... Ahí. Sí. Ahora espírese. La verdad, pues, que... Les voy a decir, miren. Yo veía que eran vueltas, vueltas... Y... Y nada. Yo... Y yo digo yo, que se traerán. Y... Como se lo hicieron para acá, ¿verdad? Entonces... Yo no... Yo no podía ver nada. Yo llegaba por allá y nada. Se le quemó ahí. Jajaja. Mira, la Erika fue cómplice. Jajaja. 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 Bueno, pues, la verdad, pues, muchísimas gracias ahí, pues... Como dicen, primero hay que agradecerle a Dios, Peta, porque... Me permitió otro año más de vida. Y gracias ahí... A una amiga. Una amiga. Muchísimas gracias ahí. Que Diosito la bendiga. Tu nombre. La verdad, pues... Fíjense que les voy a decir que... No. Yo nunca me esperaba así, porque... Era mi cumpleaños. Saca el pañuelo. Saca el pañuelo. ¿Vas acá a la toalla? No, es que... Nosotros pensamos... Tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Respire. Llore. Pues sí. Ya me vas a ganar a llorar a mí también. Jajaja. Pues sí. Está bien, bien, chillón también. Exacto. No, es que piense que... Es que contagia. Yo decía, verdad, que... Mi cumpleaños quizás ni un pañuelo de pollo ni nada vamos a tener. Y gracias a Dios. Dios me ha bendecido tanto. Que les voy a decir que... No hay palabras como agradecerle ahí. A esta amiga. A Kenia. A Verali también, amigo. En cuanto... Estas otras cómplices. Hay cómplices. Hay cómplices. Hay cómplices. Un carro. Un carro. Hay que traje en el vehículo. Pero yo era el chofer también. El chofer. Y me traigan levantando las patas así que el chofer. Pues gracias allí, verdad, que Diosito la bendiga. Por ese bonito detalle que... Que estuvo allí. Por que me prepararan a mí. Se le agradece muchísimo. Dios la bendiga a usted y a su familia. Y miren que... Que bonito es como... Como vamos acá pues a... A seguir festejando mi cumpleaños. Un día para mi mamá. No, pues ahí este... Este... Una amiga de parte de la familia Cuchumbera. Dijo Lía Cisneros. Me dijo... Kenia me dijo que le van a hacer a mamá Daisy para su cumpleaños. Ajá. Entonces yo le dije que pues... Nada pues. Porque estábamos en... Están en el gasto de la casa. Si vos crees sudable, mamá. Ni vos crees bien, mamá. No, eso sí. Vamos a ir a buscar. Sí, eso sí. Vamos a ir a buscar. Y entonces este... Pues de ahí... Ella me dijo... No, Kenia me dijo... Si va a tener fiesta mamá Daisy. Me dijo. Y yo quiero... Me dijo que vos te encargués. Me dijo. Entonces yo le dije... Va, está bien. Yo puedo hacer esa sorpresa. Y pues ella iba contando los días. Contando los días. Y ayer me dice... Mañana es el gran día de mamá Daisy, mami. Ajá. Miren pues. Así es. Y como hay muchas personas ahí pues que le tienen mucho cariño. La verdad es que... Fíjense que... Eso es lo más bonito de esta plataforma, verdad. Que a través de los videos aún no lo conocen. Y hay... Hay muchas personas, verdad. Que... Como dicen uno... Se gana el cariño de muchos ahí. Así es de que... Gracias ahí, verdad. Por irme preparando ahí esa sorpresota. Ahí que me tenían ahí. Y no hay... Fíjense que yo le mando. Me dice la Erika. Kenia me dice... Mandale un mensaje a mami. Que no vaya a estar preocupada. Ja, 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 ja. Miren. Si yo... Yo estuve... Así de... De... Donde usted me dijo... Aquí estamos. Me dijo así, verdad. ¿Dónde está? ¿El qué? Digo yo. Y yo... Yo lo tomé bien... Bien así. Yo... Yo lo interpreté mal. ¿Y qué pasó? Le digo a la Kenia. Y entonces fue que... Ya me dijeron dónde estaban, verdad. Sí. Y ella me dijo así... Ay... Con el corazoncito de vuelta. Y me fui a sentar ahí. Y me quedo pensando... Pero... ¿Dónde? ¿Dónde me dijo? En la sala. ¡Ay no! Digo yo. ¿Dónde? ¿Qué pasó? En la sala. No estaba, ¿no? Y yo... En la sala. Y no lo había visto. Y yo... Una gran aflición que sentí usted. Y yo digo... ¿Qué pasó? Digo yo... Y me quedo después tranquila. Dice tranquila. Y empiezo... A leer bien el mensaje. Y empiezo a preguntarle de vuelta a Kenia. No, pues así es Kenia Deice esperando que lo disfrute. Esto comienza gente. Tiene la pena. Cuando le traigan la disco. Falta la disco. Falta la disco. Ajá. Entonces agradecido también por todo lo que hizo pues para poder este... Darle la sorpresa a mamá Deice. Al igual que agradecerle a Kenia. Ahí a... A Marixa. También. Y por todo lo que ellas también este... Pues han trabajado. Han hecho. O... Pensado como lo iban a hacer. Y bueno. Así es que todo eso se les agradece de corazón también. Cuesta querer hacer una sorpresa. Ajá. Vamos a ver Lenel. Tu propias palabras. Más con la Alexa. Más con la Alexa. A mí no me voy a dejar ponerle a hacer sorpresa para alguien. Porque yo puedo dejarme ser... Tumba. No, pues sí. Muy agradecido con esta amiga pues. Por esta sorpresa que le dijo a mamá Deice. La traviesa ahí. Y también a ustedes. Pues a todos. Me colaboraron así para... Para darles la sorpresa. A las compras. Porque bastante trabajo la verdad. Sí. Como quiera. Algo bien sencillo. Algo sencillo puede ser. Pero como quiera siempre... Siempre tiene trabajo. Siempre cuesta. Lleva trabajo y lleva... Buen gasto porque... Así. Así es. Así es. No sé quién más. Erika. Así es. Pues agradecerle a esa amiga verdad de que... Pues Diosito le tocó el corazón y dijo pues... Yo quiero sorprender a mami Deice. Pues yo le agradezco muchísimo pues... Por ese detalle que tuvo con mi mami. Yo le digo mami. Entonces sí. Así es de que muchísimas gracias. Y que Diosito se lo multiplique. Así es. Y ahora niña Deice se puede... Le dije aquel día va. Que algún día iba a poder ser atendida. Y todavía quizás no analizó eso va. Porque aquel día le dije va. Algún día niña Deice va a ser bien atendida. Tendrán. Yo también estaba así. Es hoy. Es hoy. Es hoy. Es... Es como el Tik Tok. Es hoy, es hoy. Es hoy. Así es que... Pasen a sentarse. A sentarse. Y vamos a servir. y vaya pues y aquí están disfrutando ya de la comida allí miren dijo mi mami me califican dijo si está buena o está feo tienen que serme sincero y si está feo así dijo mire a la Alexa le voy a contar una pasada fíjese de que aquel día yo le quería le quería tomar una foto y le digo ay Alexa le digo fíjate que no te puedo tomar la foto el teléfono ya no me sirve quizás pasaje de plato para William Erika el que está servido eso le digo y luego le digo a la Kenia si no le quise la comida así que hay que hacerle no pues yo ya probé el arroz está riquísimo está bueno así que gracias una vez más está bueno así es tocó trabajar ahí para que veníamos a comer no pues la verdad es que yo le doy gracias a Dios y a la persona que también patrocinó esto como le digo a Kenia gracias a Dios que él pone el deseo en esas personas para de gracias a Dios que muestra y sí Gracias.